A MENICAL DE GITERA BAQUIDOT ARGENTINA ARANUA A MISISTERA ¿Te acordás del Vasco que te dije que iba a venir? Sí Era hoy Hola Hola Miquel es Vasco Como todos acá ¿Cómo anda el Vasco? Acá Urvasco ¡Hola, Stavi! Miquel a Metsaga Te viniste hasta la otra punta del mundo Pero te vas a sentir como en casa ¿Empresa? Todo esto va a ser la empresa Ese es Miquel Mirá Está tan contenta de verte Te vas a tener que ir a unos días a casa, ¿ves? ¿Aquí? Qué bonito que es ahí, ¿eh? Es hermoso Mirá ese paisaje Muy lindo Creo que tiene hambre El alma está hablando El alma está hablando ¿Ama? ¿Sinda? ¿Qué dice? No sé, a mí me preguntás, ¿el Vasco es su voz? Quiere invitarte a salir, pero no se atreve a pedírtelo Deberíamos organizar una fiesta de esas acá Una vez alguien me recordó una cosa que dijo Walt Disney Si podés soñarlo, podés hacerlo Por muchas flores que me pegas, no vas a liar conmigo ¡Ey! ¿Pero qué? ¿Walt Disney era Vasco? Claro De lunes a miércoles, mitad de precio en todos los cines Multiplex En todas las salas, todas las funciones Vení a Multiplex, vení a ver tus películas favoritas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!